¡Vamos! 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 Compañeros, compañeras, hermanas y hermanos del dolor, soy Alejandra, la mamá de Luisito García, que una mujer policía le dio dos tiros. En ese momento mi vida cambió, morí en vida y la militancia me volvió a la vida. Por eso hoy estamos acá para luchar en contra de la doctrina de Chocobar, en contra de la política de Bullrich y de Macri. Nos quieren temerosos, nos quieren callados, no quieren que luchemos por nuestros pibes y nuestras pibas, que repartan el presupuesto que tienen para educación, salud y para abrir fuentes de trabajo. Eso es lo que queremos para nuestros jóvenes. No tenemos por qué soportar que nos arrebeten a nuestros hijos, porque son nuestros, porque nosotros los tuvimos en nuestras entrañas, porque nosotros los sentimos. Y así hoy sentimos a Yago que hoy no está con nosotros y a cada pibe que cada 23 horas matan y que no sabemos cuántos quedan en el anonimato y que no nos enteramos. Esto tiene que ser una exigencia del pueblo, que Macri y Bullrich se vayan, que se vayan con la política a otro lado, que vayan con su pensamiento genocida a otro lado. Quieren que el pueblo de la clase más baja se caiga, que dejarnos enterrados. Así que por eso, compañeros y compañeras, no dejemos esa lucha. Que no haya un pibe menos, ni una bala más. Por favor, estemos unidos, estemos en red, pero que no haya un pibe menos, ni una piba menos. Nos encontramos en la calle, en la lucha para evitar que esto siga pasando, compañeros y compañeras. Gracias.